Vamos a ver si nos dirigimos a la sala de prensa, ahí saluda a Bores también con su ex equipo, él fue en libertad mucho tiempo, entonces saluda también el portero. Perfecto, ahí estamos entonces, volvemos a la imagen, ahora ya les podemos mostrar un poco lo que será el pospartido, a sabiendas de lo que presente sus declaraciones del profe Gabriel del Valle Medina. Vamos a ver qué conclusiones saca, realmente un segundo tiempo difícil, un segundo tiempo complicado, lamentablemente no se, son cosas que no se tiene, son errores puntuales que se debe corregir. Tal vez no pasó en la pretemporada, pero hoy se vio un deslucido Deportivo Cuenca en el segundo tiempo, lamentablemente. Errores individuales que le cuesta, le cuesta el partido, le cuesta sumar que en esta cancha era muy sumable por la condición del rival, lamentablemente nos vamos con las manos vacías, Puma. Sí, con las manos vacías me preguntaban qué es de la vida de Méndez, la verdad no sé, no sé, pero bueno, algún momento regresa, me da alcanza, exactamente, aquí estamos, ahorita no debe haber problemas si se enfoca algo la cancha, pero bueno, hoy gana, no sé si, me dicen que el penal, el primero sí fue penal, bueno, no tenemos repetición y cosas por el estilo, pero bueno, es lo que hay, el único estadio que tiene repetición en el fútbol ecuatoriano es la Casa Blanca, creo que el estadio de Barcelona, el resto no tiene repetición, no lo pudimos ver, pero según lo que nos dicen, sí fue penal, y hubo un penal a favor de Libertad, el primer tiempo que no lo pitaron, el segundo penal a mí me quedan muchas dudas, pero bueno, en fin, son cosas de la vida, son cosas de la realidad, a veces uno no comprende mucho cómo es la situación de que el Deportivo Cuenca luce tan bien con Liga de Quito, un equipo muy fuerte, y hoy lució muy mal con Libertad. Mitad de Lohan recién ascendido, un equipo con pocos jugadores, donde el señor Poroso es de gran figura de este equipo, y es del que se chocó el carro con el Deportivo Cuenca, así son las cosas de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Saludando al señor Abraham Maxi también, en definitiva, Patito, hoy una muy mala presentación, sobre todo el segundo tiempo del Cuenca, le vi cosas muy importantes a Libertad, el Chico Méndez, bien Naula, buen jugador Naula, bien el central enciso, bien el central defendió bastante bien, hoy ingresó Mancinelli, prácticamente no la tocó, y hoy Pancho Mera, que había sido un gran baluarte el partido anterior, Pato, incluso se mandó un golazo, lamentablemente hoy en un partido muy pobre, esa es la realidad. Y Libertad se queda con sus tres primeros puntos, el Cuenca igualmente con tres, ambos tienen el mismo gol de diferencia, cero, y el resultado es así, Patito, una pena para los hinchas que vinieron, viajaron, se esforzaron, vinieron a alentar, pero el nivel de fútbol hoy no fue el propicio, mi estimado Pato. La verdad es que el primer tiempo aceptable, se termina ganando, inclusive uno a cero con gol de Raúl Becerra, pero el segundo tiempo no sé qué pasó, yo no entiendo qué pasó, claro que hay, de pronto por ahí fallas arbitrales, pero da mucha papaya también el Cuenca, pues, o sea, si no le pito el primer penal a Libertad, tenían que cuidarse porque sabíamos que Zambrano iba de angas o de mangas a pitar un penal donde haya o donde no haya, entonces eso también es culpabilidad de los jugadores. Lamentable lo que sucedió, le digo, lamentable porque el equipo, la verdad, se entregó en el campo de juego, Libertad hizo lo que quiso, Libertad no es que sea un equipo eminentemente superior a Deportivo Cuenca, ni por hombres, ni por juego, pero la verdad le digo, el conjunto de Libertad se encontró con dos penales y por ahí seguiditos y una jugada donde falla Dávila y aprovecha Poroso, ¿poroso era o Carabalí? Carabalí. Carabalí que saca un zapatazo extraordinario, nada que hacer para Piedra, tres a uno el marcador y la verdad que el conjunto del Deportivo Cuenca perdió los papeles, perdió los papeles y ahora a mí me preocupa, es la parte emocional de los jugadores previo a un partido vital, importante, necesario, que es frente al Emelega el día jueves, ese es el problema. Bueno, sí, a ver, lo habíamos dicho, es muy importante el partido de hoy, es más importante el partido del jueves porque la Copa Sudamericana está a un millón de dólares en juego, o sea, no es poca cosa. El nivel que mostró el Cuenca el primer partido alentaba de que lo iba a pelear y con mucha paridad con Emelega, pero el nivel del día de hoy dejó muy preocupado, muy, 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 muy preocupado. El partido no fue para nada bueno, tres a uno el resultado y, bueno, tocará replantear algunos asuntos en el equipo cuencano, replantear esa línea de tres que cuando funciona, sí funciona, pero cuando hay descuidos, Viojo es la máquina de dar penales, entonces, eso es un problema grande, Pato, es un problema grande y tendrá que corregir a la brevedad posible el equipo del jueves. Pena a la Barcelona, pena a la Liga de Quito y pena ahora a Libertad. Sí, hoy jugó muy mal. Yo decía, el cambio era por Viojo, pero muy temprano en el partido. Pero bueno, no lo consideró así el director técnico, lo terminó sacando a Rivera, me parece que fue. El cambio para mí era, no es que Rivera estaba jugando bien, Rivera también estaba jugando mal, pero mucho más mal estaba jugando Viojo. En definitiva, así es del fútbol patito, de aquí tocará regresar a la ciudad de Cuenca. El equipo cuencano va a replantear ya mañana seguramente entrenamientos, algún estiramiento y cosas por el estilo, porque Cuenca juega el día jueves. A propósito, Emelec recién juega el domingo, Emelec tiene dos días de descanso menos. Emelec recién juega el domingo, el Cuenca ya jugó hoy, tendrá descanso el sábado, seguramente volverá el domingo a los entrenamientos. Bueno, un retorno a casa triste, 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 triste. La verdad que no, no sé, no, 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 no esperábamos una derrota, sí, puma. Sí, nadie, nadie realmente, bueno, perder está siempre en el, en la posibilidad. Pero hoy el Cuenca perdió y perdió no dejando una buena imagen, la verdad. Así es esto, el Cuenca hoy pierde sin dejar un buen estilo de fútbol y realmente no pasó. El Cuenca ganó el primer tiempo 1-0 y el segundo perdió 3-1. O sea, la situación es complicada. Me dicen que sí fue penal, no sé, la verdad, tendría que analizarlo. Así es, Fumita, prácticamente no sé si es penal. La gente dice que no es penal, la gente no está conforme. Yo pienso que también hay un punto en contra del arbitraje. No creo que fue tan bueno, bueno el arbitraje. Pero bueno, eso no son excusas. El segundo tipo prácticamente muy débil del Deportivo Cuenca. Palabras concretas, el equipo completo flojito, flojito. Palabras regulares, todas las líneas de igual manera, muy flojo el Deportivo Cuenca. Mejor con libertad. Muchachos, un equipo muy joven, un equipo con hambre de gloria, pienso yo. Compañeros, y bueno, es lo que es. Hay que dar la vuelta a la página, se viene el siguiente partido a la semana siguiente. Y bueno, eso es Deportivo Cuenca, por eso siempre hay que llevar la cautela y la calma. Porque prácticamente el otro día se ganó a Liga de Quito 2 a 0 y todo el mundo hablaba de lo mejor. Hoy tampoco quiere decir que sea de lo peor. Es un Deportivo Cuenca que tiene que trabajar y que tiene que seguir trabajando. Apenas es la segunda fecha. Como siempre, antes de olvidarme, el agradecimiento total a toda la gente de Estados Unidos y a la gente de Cuenca. De igual manera, a dos lugares, a dos empresas en la ciudad de Cuenca que nos hicieron el favor de colaborar con toda la hinchada para que venga a la ciudad de Cuenca, el bus que prácticamente Plas Deportivo sacó y con la compañía de Juan Segarra, la líder de la crónica Roja Patita. Bueno, nombremos a don Vinicio Segarra, a don Andrés Moyano, a don Esteban Leo Peláez, Patricio Valladares, Juan Pelchor, César Chumbi, Pat Solano, don Luis Ochoa de Ochoa César Sport, don Cristian Cuenca de Servicio Eléctrico y Electrónico de Seguridad. Gente que colabora y ayuda y que hoy dio la oportunidad de que venga la gente del Deportivo Cuenca, los hinchas, al Estadio Reina del Cisne. De que fue un mal partido, yo el primer tiempo lo vi bien, el primer tiempo el Cuenca jugó, termina ganando 1 a 0, pero se quedan, yo no sé los jugadores luego del primer tiempo qué pasó, porque salen lentos. Recalde regala prácticamente el penal, que era o no, yo no sé, pero se queda Recalde. Se queda Dávila en el tercer gol, increíble. Los cambios no dan efecto, porque ni Yalmar Almeida, ni Quiñones, la verdad, no dieron una buena respuesta. Pero bueno, salen los jugadores a ver si podemos conversar con ellos al menos. Es difícil en una derrota conversar con ellos, pero veamos, vamos a hacer el esfuerzo. Así es, Patito, prácticamente hay que esperar, hay que esperar. Sí, los jugadores van a salir en este momento casi ya, pero usted sabe que siempre los jugadores en esta instancia no quieren hablar de igual manera, Pat. Bueno, sí, pero vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si podemos hablar con los jugadores. Los jugadores, lamentablemente, lamentablemente es una derrota difícil, dura de asimilarla, inclusive. ¿Cómo la va? Dura de asimilar. Hagámonos un poquito para acá. Ahí está entonces, amigas y amigos, vamos a la salida de los jugadores. Entonces, la verdad que esto es fútbol y por suerte hay revanchas y el jueves hay una nueva revancha en Copa Sudamericana. Ahora, ¿cómo recuperar psicológicamente al equipo? Ese es un gran trabajo que tienen los dirigentes para trabajar justamente en estos días, Puma. Sí, hay que trabajar y yo creo que a veces no le viene mal a nadie un golpe, ¿no? El Cuenca venía de un momento muy optimista, hoy ya no. Esa es la realidad, el resultado. Por eso decimos, a veces el fútbol es tan cambiante. El Cuenca le ganó con tanta claridad. Yo digo que fue merecido el triunfo frente a Liga. Pero hoy no, el fútbol del Cuenca quedó en el Serrano Aguilar. La verdad, sobre todo el segundo tiempo. El fútbol es así, mi estimado Pato. De aquí, supongo yo el equipo cuencano a replantear ideas. El miércoles viajará Guayaquil con la anticipación del caso y justamente ojalá mejor el fútbol, Pato. Esa es la realidad. Bueno, hay que trabajar y hay que trabajar bastante, eso es todo. Hay que trabajar bastante. La verdad, la verdad hay que trabajar porque hoy se vieron algunas falencias que no se las notó con Barcelona, no se las notó con Liga de Quito. Pero hoy sí, algunas falencias que salen al frente, que prenden las alertas del director técnico también, ¿no? No, la verdad, se juega sin un número 10 y queda un hueco grande en el campo de juego Puma. Es clarito, 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 clarito. No le alcanza si no juega con un número 10. Y ahí será labor de Sergio López, ¿no? A pesar de que no es un número 10 de oficio, pero que puede hacer la de número 10 y ayudar al plantel. Se lo mantuvo, se lo mantiene para el día jueves. Eso es importante, Puma. El jueves es el partido clave. Si el jueves se gana al MLE, todos se van a olvidar de ese partido, porque lo más importante es el partido frente al MLE. Usted lo ha dicho, Patito. Este partido no era el más importante, pero eso no quiere decir que el resultado no lo sea. Esa es la pura y neta realidad. En definitiva. Muy bien. Y la situación es así. Replantear cosas, lo que se haya hecho mal. Replantear momentos y planteamientos que puede ser que no den resultado en algún momento. Con MLE va a salir a buscar Deportivo Cuenca tendrá que esperar. En algún momento, Libertad, incluso se comió un gol increíble en el primer tiempo, solo frente al arco. Así es del fútbol, Patito. Los hinchas de la crónica me parece que ya se fueron, incluso porque el bus partía a Cuenca enseguida. Y bueno, únicamente esperamos de que el equipo del Deportivo Cuenca abandone este escenario deportivo. Bueno, sí, sí, sí. Va a ser difícil conversar con ellos porque la verdad están molestos, pero esto es fútbol. Esto es fútbol y la vida es así. Se perdió perfecto. Hay que virar la página, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duela. Esto continúa y hay que empezar en el día jueves, Puma. El jueves, transmisión de Plus Deportivo, estaremos yéndonos a Guayaquil, a George Capuel, para el Partido Deportivo Cuenca y Mele. Pero bueno, la vida es así, Pumita. ¿Qué le podemos hacer y qué le diré yo? La vida es así, definitivamente. Una pena, pero nos tocó con libertad y caer de a tres. Caer de tres. Qué doloroso, ¿no? Pero bueno, como les digo, esto es fútbol y así es la vida, amigas y amigos. Bueno, a la espera de los jugadores, ¿no? A ver qué es lo que dicen. Están en la rueda de prensa también el director técnico. La verdad, ¿qué puede, qué explicación puede dar cuando el equipo cae tres a uno, ¿no? Durísimo. Sí, muy duro. Es muy, muy, muy duro. Muy, muy, muy duro. A ver. Vamos un poquito. ¿Cómo está? Jugadorazo. Correcto. Ahí estamos un poquito más claros en la señal. Bueno, habrá que esperar que se vengan los jugadores. Está la policía, la fuerza del orden. Hay gente de Liga Pro, también, que está aquí presente. Y bueno, así se termina un partido. El siguiente rival será Kumbaya, del local. Me refiero a Liga Pro. Kumbaya. No sé si fueron casi siete mil personas con Liga, con Kumbaya, no sé cuántos vayan. Esa es la realidad. Seguramente, si el Cuenca elimina a MLE, vendrá la idea a mucha gente. Si no se da así, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, es difícil, es difícil. Bueno, en definitiva, nosotros estamos ya para terminar en un momento, simplemente esperar, poder observar a los jugadores del equipo cuencano abandonar el campo de juego. El hincha tiene toda la razón de consultarse o preguntarse por qué se juega tan bien con un equipo más duro y se juega tan flojo con uno, en teoría, más accesible. Es así el fútbol, ¿no? No tiene lógica. No, no, no. Esa es la realidad. Quédate más bien, Luis, ¿dónde estás? A ver. Me parece que se va a demorar un poco más también la salida de los jugadores de Deportivo Cuenca. Está la policía también. A ver qué pasó. Hay algún cambio en la estrategia, seguramente. Me parece que sí, ya van a salir los jugadores. Ahí está el señor Pat Solano en este momento. A ver qué es lo que pasa. Toda suya, mi estimado Patito. Sí, es obvio que los jugadores no están con una buena predisposición porque, la verdad, desde 3 a 1 cayó como un golpe para todos. O sea, pumita. Sí, cayó como un golpe duro. Bueno, ahí está el señor Pat Solano. Muy bien. También. ¿Me ha decidido usted? Pat se queda hasta el jueves, ¿no? Sí se queda, Pat, el jueves. El jueves. Sí, señor. Muy bien. Espero que no me pongan como invitado especial, dice. No, no, para nada, para nada. Esperando al equipo que salga. Usted sabe que ese es nuestro trabajo, estar con el equipo. Y prácticamente hay que hacer un trabajo para el día jueves. Y ahora tuve una conversación con Nathalie y vamos a tratar de hacer algo productivo para viajar a la ciudad de Guayaquil con muchos buses. Vamos a hacer algo interesante. No, la gente obviamente está un poquito molesta porque saben que el equipo pierde. La gente se molesta. Eso es comprendible. La gente ha hecho el esfuerzo de llegar acá al Reina del Cisne, a la ciudad de Loja. Pero bueno, este es fútbol, Patito. No, este es fútbol. Y hay que dar la vuelta a la página. Pues ya se perdió y jugando mal el segundo tiempo. Nadie lo va a discutir. Pero hay que dar la vuelta a la página. Recuerden que hay un partido de Copa Sudamericana y es frente al MNEC, pues. Entonces, yo pienso que no hay problema, compañeros. Habrá que pensar ya en este encuentro y a ver qué es lo que se trabaja durante la semana. Patito, increíblemente, ahora se acercaron algunos señores aquí, que está atrás de usted prácticamente, un par de señores, y preguntan, y preguntan qué pasó con el bus del Cuenca, me dicen. Y la gente me reconoció porque dice que ustedes son los gestores que sacaron el bus de Estados Unidos. La gente lo conoce. Pero ojalá vamos a reunirnos ahora con Nathalie esta semana también y afinar algunos detalles y tener más conocimiento de lo que está pasando. Supuestamente dice que ha estado en mantenimiento para comenzar la temporada, Patito. Pero vamos a tratar de ver lo que se puede. En el bus del Cuenca o en el bus de Semería igual pierden. Entonces, ¿por qué no está en el bus del Cuenca? Bueno, así sale. Sí, no es cierto, porque dicen que no, no están cómodos. Ahí están los jugadores. Ahí está don Richard Farías, ¿no? Don Richard Farías, que no tuvo hoy actuación. Pero bueno, está ahí don Richard. La verdad, los ánimos no son buenos en el plantel. Se cae 3 a 1 en un partido increíble. Con un primer tiempo bueno, pero un segundo tiempo que no es de los buenos. La verdad, un segundo tiempo no bueno y ese es el problema. Ahí va don Richard Farías. Tiene retorno ya para la ciudad de Cuenca. Ahí viene Ecuador Novoa. Sí, ahí está. Ahí está el Ecuador Novoa. Bueno, va a ser imposible conversar con ellos, les digo. La verdad que esta derrota no estuvo, creo que, en mente casi de nadie. Pero bueno, ya se dio, señores. Hay que reconocer también, pues, Libertad supo aprovechar en los momentos. Y la verdad, el tercer gol es un verdadero golazo también de Carabalí. Ese es el asunto, ¿no? Haya era de un mejor rechazo. La verdad de que... Perfecto, vamos a esperar que salga el resto de jugadores. La verdad de que... Sí, ahí estamos, Puma. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces... La verdad de que... Los jugadores están tristes. Nadie pensaba en esta situación. Ahí está. Ahí está el señor Saritama. Ahí está. A la espera que salga ya los jugadores del equipo cuencano. Ahí está don Marcelo Ortega. Está por acá. Ahí está don Marcelo Ortega también. Se va don Pat Solano también a conversar con los jugadores. A ver qué es lo que... Manifiestan los chicos del Deportivo Cuenca. La verdad es increíble lo que se vivió hoy. El esfuerzo de toda la semana quedó ahí, ¿no? Y nada. Sí, el entrenamiento venía de un buen día, de una buena semana, me has dicho. Luego de doblegar el viernes anterior a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hoy un partido totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Los que están aquí son de la organización de Liga Pro, Pato. Sí. La gente de Chalecorro. Perfecto. Continuamos por acá. Bueno, los jugadores se toman su tiempo, están duchándose para poder salir. A ver si es que ya salen los jugadores. Los jugadores en una noche dura, noche que no fue para nada agradable para los hinchas del Deportivo Cuenca. Yo creo que hasta los jugadores se deben sentir mal. No estaban planes de ellos perder así. Sí, sobre todo 3-1, ¿no? 3-1 y Sinaula la para bien. Terminó a 4-1, la verdad. La última jugada del partido. Y viene, no es jugador, el señor Pat Solano, ¿no? Me salí, me lo pongo. No, ese camerino está duro. Me salí. Bueno, habrá más bien que pensar en recuperar a los jugadores, ¿no? Para el día jueves. Así es, Patito. Acabo de visitar el camerino. Prácticamente mejor me salí. Me salí. Hay un malestar, una inconformidad terrible de todos. Es que acabo de decir, Pato, la inconformidad no es solo con los hinchas, sino también con los propios jugadores. Porque saben que es un equipo superior a libertad, pues, hombre por hombre. Y caer de esa manera no es aceptable, Pato. Así es, completamente de acuerdo. Hay caras largas. Yo creo que ni ellos mismos se pensaban lo que iba a pasar esta noche. Pero prácticamente hay mucha bronca, mucho enojo. Mejor decidí, Pato, salir porque es lo más factible. Sí, sí, sí. En estos casos no es ni bueno conversar con ellos ni estar allí porque el ánimo no es del bueno. La verdad, el ánimo no es de los buenos. Una pena, caemos tres a uno frente a libertad. Equipo recién ascendido. Equipo que no tiene figuras, no tiene figuras, la verdad. Pero, la verdad, fallas increíbles. Luciano Recalde deja que le ganen las espaldas, penal. El Pollo López pierde una bola infantil. De ahí viene otro gol. Bueno, luego el señor Dávila también pierde un balón y viene otro gol. La verdad, increíble. La situación es así. La situación es así y el Cuenca cae tres a uno. Y lo peor es que luego se hizo Variantes que no dio resultado en ninguna de las Variantes. Eso fue peor. Así es, Pato, porque generalmente las Variantes hacen que el equipo resucite, digámoslo, o entre con más energía. Pero esta vez sí, prácticamente todo no le salió al técnico. Oiga, pero le digo, se vio clarito la falta de un número 10. Como no hay un número 10, queda un hueco grande en el medio sector. No hay quien genere fútbol. Por ahí la mayoría dice que Raúl Becerra no juega, Kenzo López jugó mal. Pero también veamos que no hay quien les ponga un balón. Sí, en líneas generales el Cuenca no jugó bien. Punto. En líneas generales. Qué pena, ¿no? Qué pena. Y a puertas de una sudamericana. Como decíamos con Puma, habrá que ganar el día jueves de angas o de mangas. Y la gente se olvida de todo porque es Copa Sudamericana. Pero habrá que luchar, habrá que bregar. Y difícil, bastante duro. Para poder intentar ganar el día jueves al MLEG. La verdad. La verdad. No es nada fácil. Y si vamos a jugar con ese tipo de fallas, Pato, ¿ni para qué? Yo creo que Pato, lamentablemente, el equipo jugó así porque el rival lo amerita. Porque yo no sé, siempre hay un extra plus, se podría decir, cuando el equipo juega contra la Liga de Quito, con Barcelona, con los grandes, digamos, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Bueno, siguen saliendo los jugadores. Ahí está. Ahí está Silvio. Ahí está Silvio. La situación hoy también, Pancho. Pero así es del fútbol, ¿no? Ahí está. Saluda. Firma autógrafos. Don Pancho Mera. La verdad, la verdad, no fue un buen partido de todos los jugadores. Y ahí está Don Pancho Mera también, el señor Rinaldi. Lo importante es que el día jueves, ahí está Panchito Mera también. ¡Buen viaje, Pancho! Ahí está don Nicolás Rinaldi también, firmando autógrafos. La verdad, algo positivo. La Crónica Roja les aplaudió al final, ¿no? Eso es importante. La verdad, eso es importante. Eso es importante, ¿no? Ahí viene Don Brian Rivera también. No tuvieron un buen partido la mayoría de los jugadores. Brian también no tuvo un buen partido. Y eso, eso también... ¡Ronnie! Ahí está Don... Don Ronnie Viojo. Ahí está. Ahí está. Don Brian Rivera también. Ahí está. Don Brian, que tenga un buen viaje de retorno. Ahí está. Ahí están los jugadores del equipo rojo. Ahí está el señor Quiñones también. Don... Don Brian Rivera. Y... Y ahí está, ¿no? Ahí están los jugadores del cuadro cuencano. Y el jueves... Dale, dale, papá. Raúl. Ahí está Don Raúl también. Buen viaje de retorno, Raúl. Ahí está Don Raúl Becerra. Marcó el gol del Deportivo Cuenca. Nos hizo ilusionar el Deportivo Cuenca. Pero la suerte fue otra el día de hoy. La verdad, señor Puma. Sí, la mano vino torcida, como se dice, Patito. La mano vino torcida. El segundo tiempo. Quedamos a dormir aquí. Por acá Don Luis de Ochoa dice que se va a quedar en el jipiro. Les han tratado como reyes, pues claro. Así como no dormir ahí, pues Don Lucho. No, claro. Hoy nos quedamos, hoy nos quedamos. Esto es fútbol. A veces, alegrías, tristezas como hoy, pero los que somos realmente hinchas, ahí estamos. Perfecto. Digamos adelante. Ahí está. Por acá se viene también Luciano Recalde. Molestos también, ¿no? Los jugadores. Ahí está Luciano Recalde. Yalmar Almeida. Ahí está. Ahí está Luciano también. Hay que levantar esa cabeza para el día jueves. Hay que levantar los ánimos. Yalmar Almeida, sí. Sigan nomás, mi hermano. Ahí está. Bueno, va a saludar por acá Yalmar. Con familiares o amigos, la verdad. La verdad de que hay que preparar la artillería para el jueves. Eso es todo, señores. Que de que todos están molestos, estamos molestos. Pero de aquí en más, hay que preparar para el jueves y se acaba. Y se acaba el asunto. Ahí está. Se viene Nicolás Dávila también, que falló lamentablemente en el tercer gol. Ahí está Don Nicolás Dávila. Ahí está Don Nicolás Dávila también. Sixto Mina. Ahí está Don Sixto Mina también. Ahí está. ¿Cómo está? Un tres a uno de llorar, sinceramente. Pero, ¿qué podemos hacer, señor Solano? Lo lindo que comimos bocadillos en la Sentinela del Sur. Sí, señor. Hay algunos que no compraron, están fregados. Yo ya tengo con qué llegar. Uy, no, ya cerraría el hombre. No sé. Ojalá que no. Y recuerde que otros señores tienen que llegar con algo. Porque tenemos el señor Puma Balaresos, tiene que traer el pollo de ambato. Aquí el señor Patricio Pacheco tiene que llevar bocadillos de la Sentinela del Sur. Entonces. Y el señor Ochoa ya aseguró comprando bocadillos. Compró 10 libras de bocadillos porque no le dieron permiso, entonces tiene que llegar con bocadillos. Yo con tres goles encima, tengo que llegar con algo. Si no, ¿cómo? Entonces, ya usted sabe. Ahora hacemos una pared. Sí, señor. Y lo peor se me adelantó. Se me adelantó Jonathan. Es el problema. Ya tenía con quién entrar. Ahora no tengo nada. Bueno. A la espera que salgan. Ya salieron. Ya que nos está esperando, dice, en la bomba. Vamos a ver en qué bomba, pues, ¿no? No, que no nos espere mucho porque, Pato, yo tengo un hambre. Yo creo que al hacer día comer algunas cecinas, alguna cosa aquí, deleitar de la cocina lojana, Patito. No sé qué dice usted, pero yo tengo hambre. Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Una cecinita en Catamayo nos informa por acá. A ver, en Catamayo, pero está distante, pues. Una cecina, por ahí. Bueno, acá nos dicen que quieren ir a ver a una cecina, dice, por ahí. ¿Usted qué cecina quiere? Eso sí, yo no sé. Bueno, Patito. Yo quiero unita con arroz y menester. Usted no sé qué querrá, ¿no? Que cecina. Bueno, que sea cecina, pero acompañe con algo. Bueno. Sí, qué rico, ¿no? Bueno. Continúan saliendo los jugadores. Ahí viene. La utilería. Sí, gente de utilería. Sí, la vida sigue igual. Esto recién comienza por ventaja. ¿Qué comienza o no? Pues, pues, un poco triste, pero, bueno, ¿qué se le puede hacer, no? ¿Cómo andaba? Ahí está el profe también. Hola. Ahí está. Profe. ¿Cómo le va? Sí, como debe ser. A Guayaquil también. Sí, señor. Así es. Ah, eso en Guayaquil es todo. Sí, señor. Todo el equipo concentrado para Guayaquil. Ya. Es mejor que pase esto ahora, Pato. Es mejor esto que pase ahora. Sí, señor. Y no en Guayaquil. Sí, señor. Siempre le he dicho, es el segundo partido apenas y nada más. Pato, hay que dar la vuelta a la página. Esto es fútbol. Esto es lo que pasó. Y ya. Y ahora que tiene que pasar esto, que lo pase. ¿Por qué? Porque hay mucho para corregir muchos errores también, Patito. Sí, señor. Mejor vamos a visitar Impolgras. Lo mejor en césped sintético lo tiene Impolgras. De Don Iván Parra. Césped sintético para jardines verticales, canchas deportivas, espacios verdes. Ahora que el Ministerio de Canción y Cultura lo exige, Impolgras es tu solución. De Don Iván Parra. CEL Sport. Lo mejor en ropa deportiva. Uniformes interiores, exteriores, estampados, sublimados, camisetas polo personalizadas, licras, bandas para Madrid y mucho más. CEL Sport. De Don Cristian Loja. CEL Sport. Ahí está. Viene Don Bruno Duarte. Vamos a visitar Servicar, servicio técnico garantizado, todo controlizado para todo tipo de vehículo. Ahí está Don Bruno Duarte también. Ahí está Servicar, servicio técnico autorizado para todo tipo de vehículo. En la urtina de Mendoza frente al parque de La Tosi. Ahí está Servicar, Don Jorge Huiracochi. Don Pablo Más, expertos en cargas automáticas. Viene el profe Gabriel. Gabriel del Valle Medina. Bueno, se cayó hoy la estantería. La verdad, ¿qué quiere decir también de ellos, no? La verdad. Ahí está el profe Gabriel también, profe. Ahí está. Ahí está, pues. Ahí está el profe. Seguro el día también. Ahí está. Amigas y amigos, vamos a visitar CityCon. Es velocidad de internet por fibra óptica. CityCon, el mejor internet de Cuenca. Si no estás de CityCon, no estás de nada. 24 de mayo, Brasilla, frente a las lavadoras de Monay. Ochoas de Sport tiene la camiseta roja del Deportivo Cuenca, la original. La negra, la blanca, la alterna, la de entrenamiento, zapatos de las marcas, Rivo, Adidas, Nice, Ketcher, Conver, Loto, Puma, pantalones de trabajo vaquero, pelotas, mi casa para el fútbol, para el bolo y para el indoor. Estamos también con asientos para que usted vaya cómodamente al fútbol, solo a 10 dólares. Estamos en Ochoas de Sport, en las Américas, junto al Coral Centro. Saludos a Carlitos, Ochoa, a Eddie Novillo, a Don Luis, Ochoa, un abrazo. Vamos también a visitar, visitemos la Brasa Roja Grill, una rica comida en la Brasa Roja Grill, el desayuno del Cuencano, el Continental, los almuerzos con jugo ilimitado, hamburguesas, chuzos, carnes, pollos, el pollo 100% al carbón, en la avenida 12 Abrelia, avenida Paraíso Redondez, del Hospital Vicente Coral Moscoso, junto a Farmazol. Visitemos también Lavandería Azul, lo mejor para su ropa, Lavandería Azul, la ropa perfumada, limpiecita, lavado en seco, lavado en agua, pre-lavado, planchado y mucho más, de edredones, zapatos deportivos y mucho más. Lavandería Azul, estamos en Esteves de Toral y Sucre. Saludos de Don Patricio Valladares. Se viene Enzo López. La verdad yo no puedo decir si fue un mal partido de Enzo. No hubo acompañamiento, que es otra cosa. Cuando no hay un armador, cuando no hay alguien que haga jugar, pobres delanteros, ¿no? Ahí está Enzo López también, ya Enzo que sube justamente al bus. Y ya vamos nosotros también terminando con Hotel Yanuncay, tu casa en Cuenco. Hotel Yanuncay, cómodas y amplias habitaciones. Tenemos servicio de garaje, tenemos cafetería. Para empresas tenemos salas de conferencias. Estamos en La Vargas Machuca, entre Gran Colombia y La Mar. Hotel Yanuncay, tu casa en Cuenca. ¿De Lucas hasta que llegue? Don Lucas firma y firma, sí señor. Firma muchos autógrafos, don Lucas Mancinelli. Ahí entonces, señoras y señores, vamos a continuar en esta noche, noche de fútbol, preparándonos ya para lo que es el partido deportivo Cuenca-Emelej, el día jueves en Guayaquil. Bueno, ahí están los jugadores. Ahí está, vamos a tratar de hablar. Mira, allá está don Andrés López hablando también. Entonces habrá que también hacerle hablar por acá, ¿no? Ojalá. Ahí entonces, amigas y amigos de Plus Deportivo STV. Están saliendo los jugadores. Entonces, se viene don Andrés López, don Lucas Mancinelli. Ahí está don Marcelo Ortega. Sí, ahí hay una bolsa. No te digo, pues hay un bolso de ropa sustra. Ahí está don Marcelo Ortega. ¿Cómo le va, Marcelín? ¿Cómo le va? Ahí estamos entonces. Entonces, la verdad, bueno, a espera de que los jugadores del Deportivo Cuenca salgan todos, ¿no? No te pide, la falta de pollo, Lucas. El pollo ya está. Anda, vele, pollo. Chamo, vele, que el tiempo está. Perfecto. Entonces, ahí, amigas y amigos. Foto, una foto. Vamos. La verdad, la verdad de que... Luego de la derrota y un viaje, bueno, no tan largo a la ciudad de Cuenca, tres horas, pero, 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 si cuando se pierde, realmente que se hace largo. Yo estoy pensando en retorno. ¿Cómo entrar en la casa con tres goles y no compré bocadillos? La verdad, no sé dónde ir a dormir, ¿ah? Está complicado ahora mismo llegar a Cuenca. Especialmente. Y nos llevamos tres. Entrando a la segunda casa. Acá dice, Marcelito, la utilería, las últimas palabras, el camerino pesadito, ¿verdad? Sí, pesado, pero ya toca llegar a la otra casa porque en la principal no dejan entrar con sus sedas. Así es, Marcelito, así es, así es. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí viene don Lucas Mancinelli. Gran jugador Lucas, pero lamentablemente hoy tampoco entró al cambio y pudo hacer mayor cosa, ¿no? Sí, señor. Está don Hamilton Piedra. Ahí está ya el resto de los últimos jugadores. Está don Jorge Verdugo también por acá. Está don Lucas, Rodrigo Melo, el Pollo López. Bueno, se toma y se toma fotos del Pollo López. Don Lucas, ¿cómo le va don Lucas? Buen retorno, Lucas. Buen retorno, Rodrigo. Buen retorno, Rodrigo. El jueves es todo, Rodrigo. Ahí está. Ahí está, entonces. Está don Andrés. Buen retorno, don Andrés. Buen retorno, don Andrés. Ahí está. Ahora sí. Don Junior Pinargote también está por acá. Bueno, ahí está. Se va la gente del Deportivo Cuenca. Y nos vamos nosotros también. Falta el arquero. Falta el arquero. Bueno, yo creo que terminamos, Pumita, porque estamos con las justas. No hay como acá, no hay como acá. No hay que terminar reír. Está en la aplicación. Ya terminemos, entonces. Dios les bendiga. Buen retorno, señores. Oiga, ¿dónde van a echar con ustedes? Yo tengo un local de asalto.